Bueno, se jugó mal hoy, ¿qué puede decir el partido? No, se jugó bien y un error personal como el mío que fue un gol de ellos y ahí se complicó. La verdad que es muy orgulloso de mi compañero y bueno, hay que seguir trabajando. Creo que el equipo está mostrando buenas cosas y hay que seguir en ese camino. ¿Tienes cómodo con la línea de tres? Sí, sí, es un momento. El año pasado fuimos una defensa menos vencida, hoy no podemos ser los peores. Hay que estar tranquilos, son unos malos arranques. El año pasado también arrancamos más y sin embargo peleamos el torneo hasta el último. Así que hay que estar tranquilos y laburar. Muchísimas gracias. Gracias a vos.